¿Qué es la mujer pensionista? Con unos gastos fijos de 323. Entonces una SL de nego la ayuda, pues se puso un recurso por la vía administrativa al cual el ayuntamiento no respondió y ya pues presionado por el Ararteco, después de siete meses respondió a esta mujer básicamente diciéndola pues bueno que no existen recursos económicos para cubrir las ayudas sociales del municipio. Primero, que no tienen las plazas cubiertas, o sea no tienen suficiente plantilla digamos para tratar con todas estas demandas y la tercera y más grave digamos que esta mujer que solo tiene a su disposición digamos 300 euros al mes pues que no tienen la necesidad de solicitar estas ayudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!